Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del ministro de Energía y Mina, Joel Santos. Y viene con un nuevo cargo, un hombre que siempre hemos tenido aquí en diferentes posiciones. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar de vuelta a este programa por muchos años, como bien ustedes dicen, en diferentes circunstancias. Yo creo que hemos hablado de todo. De todo. De todo hemos hablado a lo largo de todos estos años. Pero en este momento hay que hablar de la energía, de los problemas, de los apagones, que se han incrementado. Y nos gustaría conocer cuáles son, desde el aspecto de energía y mina, cómo resolver esta parte. Bueno, la verdad es que el sistema eléctrico dominicano, como bien comentábamos fuera de cámara, está teniendo un crecimiento en su demanda importante. El año pasado creció casi un 7%. Este año lleva un ritmo de crecimiento del 8.35%. ¿Cuánto es la demanda? ¿Perdón? ¿Cuánto es la demanda? Bueno, a nivel pico estamos, solamente para dar un dato, la semana pasada, no estamos hablando ya del verano, estamos hablando de un periodo prácticamente de transición. La demanda pico en su potencia alcanzó los 3.866 megavatios. Es decir, que eso es un nivel que nunca antes se había alcanzado. Toda la semana estamos con niveles muy altos de demanda. Estamos ya, este año vamos a terminar con un consumo de energía total del sistema de 24.000 gigavatios, lo cual nos pone en un camino de en poco tiempo alcanzar lo impensable, los 30.000 gigavatios de consumo de energía en un año completo. Eso es importante. Y por esto es que ustedes ven que se están haciendo importantes esfuerzos en incrementar la oferta de energía. Solamente para que ustedes tengan una idea, hace pocos años estábamos hablando de 2.200 megavatios y el crecimiento pues no se detiene. Eso implica que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo lo que es la matriz energética, particularmente seguir creciendo en todas las fuentes, principalmente gas y principalmente también las energías renovables que deberán jugar, continuar jugando un papel de alta importancia. Punta Catalina está activa, está... Sí, Punta Catalina pues le hace un aporte importante a lo que es el sistema por encima del 20% de la demanda, por lo tanto, pues esa es una ventaja que tenemos. Tenemos carbón, tenemos gas, tenemos energías renovables. En un momento se hablaba de que Punta Catalina aportaba el 30%. Sí, lo que pasa es que... En la medida que aumenta, ha ido aumentando la parte renovable y obviamente también ha ido en el tiempo aumentando el gas. Ahora, Ministro, en términos sencillos, ¿a qué se debe el aumento de los apagones? Bueno, la realidad es que tienes dos situaciones que se te pueden presentar. Una es el aumento importante en la demanda, sobre todo en las horas pico y el otro elemento es que, al haber incrementado esa demanda, tienes pues obviamente una sobrecarga de los circuitos en ciertas particularidades que puede generar pues situaciones de pérdida de energía. Entonces, esa combinación de estos dos factores pues obviamente te da una cierta situación. Por eso es que ves que los esfuerzos están orientados a crecer en lo que es la oferta de energía y al mismo tiempo realizar las inversiones del lugar para ir eliminando esa o reduciendo esa sobrecarga de circuitos. Y eso viene atado a las importantes inversiones que hay que hacer en distribución y en transmisión. Por eso es que ustedes ven que cuando se habla de reforma fiscal, esta discusión de la reforma fiscal, pues está muy atada a la importancia entre otros sectores de los 18 mil millones de pesos al año, es decir, los alrededor de 300 millones de dólares que van a ser invertidos para fortalecer la línea de transmisión y lo que es... Pero el presidente había hablado de que se necesitaban 2 mil millones de dólares. No, lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas. Uno es la inversión de capital en lo que es distribución y transmisión. Principalmente las líneas de transmisión para lo que son los transformadores, lo que son las redes, lo que son los contadores, es decir, todo lo necesario para ir fortaleciendo la línea de distribución. Cuando se habla de los 2 mil millones de dólares no tiene necesariamente que ser inversión pública, sino la inversión en todo el sistema. Tanto ya, ahí incluye las inversiones en generación, que obviamente vienen mayormente... Pero perdón, en el momento en que se planteó el número de los 2 mil millones fue en el contexto específico de las pérdidas, no generación. No, 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 porque, vuelvo y te digo, la inversión destinada en distribución van a ser alrededor de 300 millones de dólares al año. Claro, si lo pones en un contexto de 4 años, ahí tienes 1.200 millones. También depende en el tiempo que se plantee. Y también tienes unos 450 millones de dólares adicionales para transmisión en este periodo de 4 años. También si los sumas los dos, en un periodo de 4 años, sí te da alrededor de 1.700 millones de dólares, que se acerca a esos 2 mil millones de dólares. Ahora bien, si lo vas a mirar en el contexto general del sistema, entonces sí tienes que añadir las inversiones en generación que vienen principalmente del sector privado. Todo depende del rango de tiempo en el que estés hablando. Pero anualmente estás hablando para distribución unos 300 millones de dólares. 2 mil millones de dólares anuales, eso es una cifra. Pero sí, en el contexto de los 4 años, puede acercarse los 2 mil millones. Usted ha dicho que el consumo en hora pico es 3 mil 876. Sí, en cuanto a potencia. En cuanto a potencia. ¿Qué capacidad tenemos de producir actualmente para poder afrontar esa demanda? Ahora mismo, lo que tenemos cubre esa... ¿Cuántos estamos generando? Estamos generando alrededor de unos 4 mil megavatios de pico potencia. Ahora, 4 mil, pero todos sabemos que eso no tiene chance de sacar ni siquiera una planta de mantenimiento. La capacidad instalada es mayor, pero hay que entender algo. Las energías renovables, principalmente, bueno, obviamente la solar, la eólica, sí te produce en lo que es nuestra hora pico. Exacto. Pero la solar no está disponible, porque obviamente estamos hablando de 7 de la noche a 11. Ahí es que se te produce el pico. Y obviamente la solar, que está tomando cada vez más importancia, este año vamos a terminar con unos 1.200 megavatios de capacidad renovable, pues no la tienes disponible en ese horario. Por eso también es muy importante dentro de las políticas que se está trabajando lo que tiene que ver con el almacenamiento de esa energía, particularmente a través de baterías, que permitirá mantener parte de esa capacidad y poderla traspasar a lo que es las horas pico. Por eso, eso está dentro de los planes que jugará un papel importante en ese proceso. Hay que decir algo, si bien las energías renovables, principalmente la solar, no la tienes disponible en horas pico, hay que decir que juega un papel importante porque es más barata en promedio, en promedio del sistema. ¿En qué llegó el intento de la superintendencia de electricidad de modificar el reglamento de regulación de los paneles solares? Está, la superintendencia ahora mismo está trabajando en el proceso de ese cambio y en su momento pues hará su publicación, pero sí ya están trabajando en ese proceso. En el caso de la inversión en plantas, estamos hablando... Están cumpliendo los plazos que tiene la ley. Pero continúan los planes de limitar... A veces como que siento, como que no estamos tan convencidos de que eso lo tenemos que usar de manera plena. No, al contrario, lo que se está planteando es generar una serie de limitaciones. No, 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 lo que pasa es que tenemos que hablar de dos cosas. Una cosa es las energías renovables en el sentido amplio y otra cosa es, o es parte de eso, la llamada generación distribuida, es decir, la que se produce en las casas. Esa lo que requiere es esa revisión de lo que es, vamos a decir, los procedimientos mediante los cuales esos paneles entran al sistema para adecuarlos a la realidad que tenemos hoy día. Pero no quiere decir bajo ningún concepto que no haya una intención de continuar fomentándola. Por eso hago la acotación de que esa energía es importante para el sistema por varias razones. Primero, y estoy hablando de energía renovable en general, primero tiene un costo bajo. Segundo, es una energía limpia, es decir, va reduciendo la dependencia que tiene el país de los combustibles fósiles. Entonces, miren, la importancia de tener una matriz equilibrada con diferentes conceptos es fundamental. Mira, se te puede dar una situación que se nos daba a nosotros hace 15, 20 años, cuando teníamos 80% dependiente, por ejemplo, de fuel oil. Bueno, en estas circunstancias, una crisis del petróleo, pues obviamente te impactaba de manera más directa. En la medida que tú vas diversificando tu matriz, pues claramente vas mejorando esa situación. Pero también tienes el gas, que es muy importante. El gas ha ido también ayudando a reducir esa dependencia del diésel, fuel oil. Pero también tienes que estar atento con el gas a situaciones que se te pueden dar en el suministro en el largo del tiempo. Pero en el tema específico de los paneles. El carbón también juega su papel porque hay una disponibilidad importante de carbón y te equilibra con respecto al gas. Al final, cuando tú tienes todas las fuentes presentes, tú tienes, pues obviamente, una matriz claramente mucho mejor compensada que te va a permitir jugar cada uno el rol que tiene que hacer. Pero precisamente por eso ha llamado la atención el interés de modificar la dinámica de compensación y funcionamiento. Porque no puedes, o sea, las cosas van cambiando y tienes que ir adaptando a la realidad. Tú tienes que regular adecuadamente de cómo esos paneles entran en la red. Tú tienes que tener claro de que tienen que haber un rol de esos paneles entrando en la red. Por lo tanto, tienes que tomar en cuenta lo que es el uso de la red por parte de esos paneles. Pero no quiere decir... Pero es que si lo hacemos menos atractivo, estamos desincentivándolo. No, lo que pasa es que tú tienes que mantener el equilibrio entre lo que es la razonabilidad y lo justo y al mismo tiempo mantener ese fomento. No quiere decir que el hecho de que cambie, de que lo vayas a desincentivar, sino que lo tienes que adaptar a una realidad, un mercado para que verdaderamente pueda jugar el rol que está llamado a jugar en el sistema. Pero es que si lo hacemos menos atractivo, ministro, sencillamente lo estamos desincentivando. Pero es que yo no sé de dónde partimos de que tiene que ser menos atractivo. Tiene que ser justo. Tiene que ser justo y jugar su rol. Y al mismo tiempo, pues obviamente, se deberá continuar participando. Hoy día hay unos 200 megavatios que entran al sistema. Pero al mismo tiempo volvemos a la explicación. Son 200 megavatios que están en el sistema en los horarios regulares. Se necesita entender y ver cómo esos 200 megavatios juegan un rol en horas pico. Porque, bueno, la demanda sigue estando presente en horas pico y nosotros tenemos que buscar la manera de suplir de energía en esas horas. De esas dos plantas que se están construyendo en Montecristi, ¿cuándo pudieran estar disponibles para inyectarse a esas demandas? Tienes la de Energía 2000, que está ahora mismo en proceso ya de construcción y está llamada para entrar durante el año 2025. Esos son algo más de 400 megavatios que serán inyectados al sistema y jugar un papel fundamental para lo que es la demanda en la última parte del 2025 y, obviamente, a partir de ahí, sobre todo la del 2026 hacia el 2028. Y tienes, entonces, otras, en realidad son dos plantas, pero de unos 450 megavatios cada una, 400, no, perdón, 426 megavatios cada una. Es decir, serían 800 y pico. Sí, correcto. Esos 852 megavatios adicionales que estarán entrando al sistema entre el 2027 y el 2028. Parece que hay interés del gobierno de que no esté centrada solamente aquí en Jaina la energía, las plantas. Es el motivo por el que se hicieron allá. Si no es que ampliar y esa zona de la línea noroeste parece, y Puerto Plata, porque también hay intenciones de la inversión en Puerto Plata. Sí, la realidad es que volvemos al concepto de diversificación. Por eso es muy importante que la oferta energética, por razones estratégicas, esté o se vaya diversificando en el tiempo para no tener concentrada toda la generación en una zona particular del país. Y puede ahorrar la transmisión. Que es importante las renovables en el sur, que también se ha ido fomentando, y por eso también tienes, obviamente, esta planta que hemos hablado. Pero también para eso, tienes que realizar las inversiones en transmisión adecuada, adecuadamente. Por eso tienes la famosa, una importante línea a 345 KB que se está realizando, ahora mismo está en proceso, entre lo que es Manzanillo hasta la subestación de Los Naranjos, que es cerca de Santiago. Esa línea 345 es lo que va a permitir absorber toda esa energía que se está invirtiendo en esa zona. Diciendo también y agregando, porque muchas veces no se habla del sector eléctrico desde este punto de vista. Esas inversiones que se están realizando en Manzanillo, y yo he hablado de esto antes como ministro de la presidencia, también están ayudando a fomentar lo que es el desarrollo económico de esa zona, porque están trayendo inversión en esa zona, están trayendo empleo a esa zona, y están poniendo la atención en esa zona del país para otros sectores de la economía, como un ejemplo del sector turístico que pudiese también realizar inversiones importantes en esa zona del país. Yo diría que eso ha tenido un efecto, ya que se nota en Montecristi. No, pero yo mencionaba cómo el hecho de que el gobierno invirtiera, o esté invirtiendo cerca de 100 millones de dólares en el puerto de Manzanillo, más otras inversiones sociales que se están realizando en la zona, ya están atrayendo más de 2.000 millones de dólares de inversión en esa zona, y claramente pues están colaborando en la transformación de la... Usted ha proyectado la conclusión de esas plantas, 2025 o 2026, pero tengo entendido... 2025, los 400 megavatios iniciales y luego los... ¿Cuál es el ritmo de las plantas? Porque tengo entendido que, y eso es una inversión privada, que parece que los inversionistas han tenido ciertas dificultades en el flujo de los financiamientos, lo que sin duda retrasaría un poco ese... No, las fechas que les estoy dando es ya incluyendo todas las realidades, estamos trabajando muy de la mano, tanto los inversionistas privados como todos los participantes del sector eléctrico. ¿Estaremos hablando del año que viene, como a mediados, finales? Estamos hablando de la segunda mitad del 2025. Ministro, hay que hablar... Hay posibilidades de acelerar el proceso, pero yo prefiero tratar de ser conservador... Tener un tiempo a su favor. Ministro, la IMD tiene un publicado hoy en los medios de comunicación nacional... Perdón, de la reforma fiscal, la asociación de industrias. Donde la asociación de industrias, que la conoce bien, que plantea una serie de quejas ante la forma en que se ha llevado la reforma fiscal, y entre ellas plantea lo siguiente, dice... Además, deja pendiente de respuestas algunos de los principales desafíos que tenemos como sector, como el caso del tema eléctrico y de la informalidad, aspectos que impactan las finanzas públicas y afectan la competitividad de todo el aparato productivo nacional. Evidentemente, lo que está planteado en la reforma, que incluye el nivel de inversión que ya discutimos, para el sector industrial es insuficiente y no arroja una solución. ¿Qué hay que tener en cuenta para buscar soluciones reales, para buscar alguna salida a los problemas que sabemos que tenemos en el sector inéctrico, incluido el altísimo subsidio y el aumento de las pérdidas? Bueno, la verdad es que la primera respuesta creo que la dimos, y tiene más que ver con precisamente agenciarnos los recursos suficientes para realizar las inversiones en el sector. Bueno, pero eso está planteado en la reforma y aparentemente entienden que no ofrece soluciones. Pero lo que pasa es que son soluciones que tienen que ir avanzando. Pero esa es la primera respuesta. Son necesarias las inversiones de capital en el sector para seguir avanzando. Los otros temas han sido abordados por el gobierno de manera específica, sobre cuál es la estrategia que se va a llevar en lo que tiene que ver con la distribución, que han sido debidamente explicados, no solamente las inversiones, sino las políticas comerciales que se van a realizar para abordar principalmente lo que tiene que ver con el déficit. De hecho, mi compañero de batalla, como yo le llamo, pues el Somar Rancini, ha dado sus explicaciones de cómo se pueden ir reduciendo en el tiempo las pérdidas. También entonces... Bueno, pero la teoría de la reducción de la pérdida no es nada nuevo. Bueno, pero es que de eso se trata. Pero no logramos reducirlas. Sí, sí tenemos un plan serio sobre el cual se está abordando. En adición tienes inversiones en transmisión, que yo he mencionado aquí, de unos 450 millones de dólares que son necesarias para fortalecer las redes de transmisión ante el incremento importante en la demanda. Y también, pues hay que abordar lo que ha sido el trabajo de la mano con el sector privado para que se realicen las inversiones en generación necesarias para suplir la demanda creciente, que incluye y no está limitado solamente a las plantas de gas que hemos comentado, sino también otras plantas que están entrando en los próximos meses y también lo que son la importancia de proyectos que hay en energías renovables. Hoy día hay ya en desarrollo 26 proyectos de energías renovables en todo el país con una capacidad de incrementar otros 1025 megavatios en los próximos años. Es decir, señores, las condiciones están dadas para seguir fortaleciendo el sector. Obviamente, el sector eléctrico no se transforma en uno o dos días. Yo recuerdo muchas de las personas que han ocupado esta posición que han salido a decir en el pasado, estoy hablando de muchos años atrás, que resolvían el problema de energía en 60 días. Yo no voy a decir eso. Yo no voy a caer en ese gancho. Bueno, funcionarios de este mismo gobierno dijeron no que lo iban a resolver, que estaba resuelto. Bueno, pero yo no voy a decir esas cosas. Lo que yo sí puedo decir de una manera enfática es que todos los participantes de este sistema, todos los participantes, no solamente estoy hablando de mí, sino todos los dirigentes de las diferentes instituciones estamos trabajando muy de la mano, el sector privado está trabajando de la mano para continuar transformando este sistema. Y los resultados, los resultados los iremos viendo. Pero, Luis reitero, no es que mañana ha pasado, pero vamos a ir viendo cambios y vamos a ir viendo mejorías. ¿Ese plan serio que usted planteó incluye un aumento de la tarifa? Yo pienso que para eso, primero, hay que ir realizando las inversiones. Para cualquier tipo de abordar cualquier tema referente a la tarifa. El tema de la tarifa no se puede abordar hasta que no se vayan viendo mejoras importantes. Ahora bien, sí hay, y eso no está limitado a la tarifa técnica, sí hay que volver a abordar en conjunto con la sociedad el pacto eléctrico, que es algo que también será importante. Sobre el cobro de la energía, ¿qué porcentaje se calcula que no se cobra de la energía que se produce? Bueno, la verdad es que tú tienes, la verdad es que... ¿Ese es el nivel de pérdida? Sí, la verdad es que tú tienes, dependiendo de la zona, entre, tú puedes llegar de un 25 a un 50% de pérdida. Pero ahí se calcula lo que son las pérdidas técnicas que se transmiten y otra cosa es el que consume en el sector que no paga la energía. Sí, pero dependiendo de donde estemos hablando, puedes alcanzar de un 25 hasta un 50% de... Es decir, que si logramos resolver esos dos temas como si agregáramos dos puntas catalinas. Es un proceso que hay que ir haciendo, hay que realizar las inversiones, como siempre he dicho, para colocarse en la posición de poder ir mostrando mejoras. De que se va a hacer, yo entiendo que se va a ir logrando. Y podremos ir viendo mejoras. Yo sé que a la gente no le gusta que le... Porque a veces uno tiene que colocarse en la posición del otro. Señores, la gente obviamente está esperando cambios, pero también hay que entender que esos cambios sí van a traer esfuerzos importantes en términos de cobranza y las personas tienen que... El gobierno tiene que poner de su parte, desde el punto de vista de fomentar o realizar las inversiones del lugar, pero la gente tiene que ir colaborar también, no solo con el pago de la tarifa, sino también ir realizando ahorro de energía. Y son aspectos en los cuales también nosotros debemos poner un esfuerzo en cuanto a la educación a las personas para el ahorro de energía. Es una combinación de muchos factores. Como las cobranzas. Que deberá ser importante. Y reitero, el proceso de reforma fiscal juega un tema importante en este proceso. Porque permitirá que esos recursos puedan realizarse las inversiones de capital necesarias para ir transformando nuestro sistema. ¿Hay disposición en el gobierno de abrir un diálogo con el tema de la reforma fiscal ante todas las voces de quejas y de advertencias que han surgido? Mira, yo te voy a decir algo, Laura. La verdad es que primero volvemos al concepto de tú ponerte en la posición del otro. Lo primero es ponerte en la posición del otro. Primero, es totalmente legítimo que la gente reclame ante una reforma como la fiscal. Extraño fuera que no lo hiciera. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le cobren impuestos? El mismo gobierno no quisiera tener que pasar una reforma fiscal. Pero todo el mundo entiende que es necesaria y las razones por las cuales es necesaria la reforma fiscal. Pero no todas las reformas fiscales son iguales. De hecho, aquí estamos hablando nuevamente de grabar el consumo. Pero lo que pasa es que esto es un trabajo que ha tomado muchos años para llegar a estas conclusiones. Es un trabajo que ha sido seriamente calculado para distribuir bien las reformas. Se han analizado todas las variables. Hacienda tiene toda la información. Y ahora bien, esa es la propuesta del gobierno. Por supuesto que los sectores que en su momento han sido recibidos por Hacienda, pero también, ya una vez vista la propuesta del gobierno, pues deben tener la oportunidad a través del Congreso de poner... A través del Congreso. O sea, el gobierno no piensa que lo que pide el sector industrial es un diálogo, no asistir al Congreso. Pero, obviamente, la propuesta ya está depositada en el Congreso. Lo lógico es que esas propuestas se conozcan en el Congreso y, obviamente, el gobierno siempre debe tener la apertura para el diálogo y en diferentes instancias... ¿Pero habrá o no oportunidades de diálogo? No siempre, en este tema. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, por supuesto, el gobierno, a través de las propuestas en el Congreso, va a escuchar y va a tratar de buscar, si es necesario, algún tipo de entendimiento, pero bajo la claridad de la importancia de generar estos recursos. ¿Por qué es importante generar estos recursos? Precisamente para muchas de las demandas de todos los participantes. Estamos hablando de... Ya hemos hablado del sector eléctrico, pero también está la necesidad en el sector de la parte de seguridad ciudadana, que siempre está en los primeros lugares en lo que tiene que ver con la demanda de la población. Para continuar combatiendo con el crimen, hay que añadir estos 20 mil efectivos policiales en los próximos cuatro años para que haya una verdadera seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es fundamental para la seguridad, no solamente para la seguridad de las inversiones en el país. ¿Usted qué vive en el sector turístico? El área de salud es importante. El área, obviamente, las infraestructuras necesarias. Tanto que hemos hablado aquí del transporte, 1.4 millones de personas entran todos los días a la ciudad. La única respuesta para eso es el transporte masivo y por eso es necesaria también todas estas inversiones. En el sector privado, que usted estuvo tantos años involucrado en el sector turístico, ¿cree usted que tiene que ser desmontado el sistema de incentivos de la forma en que se está planteando? Yo entiendo que la discusión con los diferentes sectores tiene más que ver con la competitividad y parte del diálogo debe ser hacia lo que es necesario para mantener la competitividad de estos sectores. Son importantes los recursos para mantener esa competitividad y obviamente si hay temas deberá haber un diálogo para volver a encontrar las soluciones que puedan mantener esta competitividad de los sectores. Bueno, muchísimas gracias, don Pérez. Tenemos, estamos, te re que te he pasado de hora. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Pedimos a Joel Chantos, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Llegamos al final de la entrega. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!